Gracias al apoyo del SENA, en el año 2014, 25 mujeres víctimas del conflicto armado del municipio de Mistrató se capacitaron en el programa de formación, diseño, corte y confección de prendas de vestir. Igualmente, se beneficiaron de la unidad productiva, tres de ellas. Hago parte de la asociación de víctimas del municipio de Mistrató desde el año 2006. En ese entonces, fui víctima del conflicto armado por grupos al margen de la ley. Quiero agradecer al SENA por el apoyo brindado con la unidad productiva, donde nos hemos visto beneficiadas económicamente y hemos generado empleo a más mujeres víctimas del conflicto armado y mujeres cabeza de hogar. Quiero hacer una invitación a todas las personas víctimas del conflicto para que accedan a todos los programas que ofrece el SENA, tanto virtuales como presenciales, ya que esto genera cambios positivos para nuestras vidas.